Periodista, es investigador también y profesor universitario y colaborador de la revista de la ONU en el espacio Trotamundos Políticos y de Análisis Internacional. ¿Cómo estás? Bien, 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 con frío, por eso... Te anota, llegaste muy cobijado. Digo, es el único día del año en León, como siempre hace calor y nada más hay una semanita de frío, que puse a poner algo que nunca uso, entonces dije, bueno, ahorita voy así. Adelante, no te preocupes. Yo tengo con qué cubrirme, entonces... Sí, 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 por eso, ¿no? Esa es la gran diferencia. ¿De qué hablamos esta semana, Fabricio? Bueno, también lo habíamos dejado la semana pasada, que era una noticia emergente, ahora ya sigue vigente, porque hay un nuevo frente abierto en Siria, en la guerra de Siria. Ya lo hemos comentado muchas veces aquí, un frente abierto por Turquía con el ejército y una serie de ejércitos, digamos, sirianos contra los kurdos en el norte del país. La región del Kurdistán está dividida en varios países. Sí, los kurdos son un pueblo antiguo, pues, incluso con su identidad cultural, pero separados en diferentes países. Por la geopolítica. Separados y a principios de... ¿Por qué nunca se logró hacer un Estado kurdo? Pues, repartieron ahí y separaron ese pueblo entre Turquía, está Siria, está Irak, está Irán, principalmente son esos. ¿Ninguna república de las exsoviéticas alcanza? Creo que por ahí de Armenia, pero la mayoría, mayoría están en Irak, donde de hecho tienen un Estado autónomo, aunque no independiente de Irak. Un mapa nos haría falta, ¿no? Sí, digamos, hay una... ¿Y los kurdos, su identidad cultural, sea también permeado a la política o hay facciones entre los kurdos? Hay facciones, hay una derecha y una izquierda, hay diferencias nacionales. ¿Islamistas y de otras religiones? Hay una derecha kurda, más bien nacionalista, que siquiera el Estado kurdo. Hay otros, no, digamos, más que islamistas, una parte de ellos tiene, claro, son diferentes religiones, pero tienen religiones incluso pre-islámicas. Pero tener ortodoxos, me imagino, ¿o no? Sí, hay de varias, hay de varias. Aunque la mayoría es parte del mundo árabe, de ese complejo tablero, pues árabe-musulmánico. ¿Es más del Asia Central, como los turcos? Sí, 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 digamos que viene de... Y un pueblo indoeuropeo, podríamos decir. No es caucásico, pues, pero es de esa cepa. Claro, tiene parecido con los turcos, pero digamos así que ya hay kurdos de diferentes nacionalidades, ¿no? De hecho, los kurdos hasta cierto punto se identifican con Siria como país. Los kurdos sirios, pues, son sirios, ¿no? Antes que nada. Pero por cuestiones históricas, en el norte están más concentrados. Y ahora con la guerra civil, hay una parte que es la izquierda kurda, que del punto de vista de Turquía, los kurdos son terroristas. La izquierda kurda, digamos así, los combatientes que liberaron el norte de Siria de ISIS, apoyados también por los americanos, y por muchos europeos que fueron, pues, a combatir ahí en defensa de su confederalismo democrático y de una revolución, básicamente, que en sus tres regiones, tres cantones han hecho. Entonces, para Turquía esos son terroristas, porque están ligados más o menos directamente al partido que también Turquía condenó como terrorista y que está reprimiendo con violencia, y lujo de violencia en muchas regiones, que es el PKK, el, digamos, el partido comunista kurdo, en Turquía, el líder Oshalan está en prisión desde finales de los 90, y es el ideólogo de muchos grupos con su idea que ahorita es más el confederalismo democrático, que no es un estado kurdo, como propone, en cambio, la derecha kurda más nacionalista. Entonces, es un quedarse en los estados en donde están y armar una autonomía, digamos así, cada vez mayor, con un sistema de gobierno autónomo, que se refiere a algo como los zapatistas, de alguna manera, ese modelo. Este conflicto termina de hacer más complejo el tablero de la guerra en Siria. Sí, digamos, entonces los kurdos ya proponían una integración otra vez al estado de Siria, incluso al régimen de Assad, de alguna manera, que está volviendo a retomar las riendas ahí, pero en ese sentido intervino Turquía. ¿Y sobrevivió a la primavera árabe el régimen de Assad? Sobrevivió, de hecho, está sobreviviendo de alguna manera a la guerra civil, apuntalado por Rusia, Irán. Del otro lado, Estados Unidos apoyó a los kurdos para combatir a ISIS, el estado islámico, a los islamistas radicales, en la misma Siria, en Raqqa, sobre todo. Entonces, se ganaron cierta legitimidad también los kurdos, los únicos que básicamente en el terreno, en el campo, combatían, ¿no? Entonces, Turquía, como los juzga terroristas y no los quiere, pues en sus fronteras, quiere básicamente desmantelar los tres cantones y ya lo está logrando con el primero de los tres, que es Afrin. Ya atacaron ahí y están diciendo incluso a los americanos, que supuestamente son sus aliados en la OTAN, en la Alianza Atlántica con Turquía, les están diciendo que se vayan de sus bases, que se mantienen en las otras partes del Kurdistán sirio. Se complica todo mucho más. Las alianzas se entrecruzan. Ahora hay diálogos de paz. Hasta mañana va a haber en Sochi, en Rusia. No fueron invitados los kurdos, no fueron invitados, digamos, los rebeldes democráticos que provenían de la primavera árabe. Está Irán, está Rusia, está Erdogan de Turquía. Es decir, entre estos poderes se están negociando, pero no con Estados Unidos, no con rebeldes o kurdos, que también tienen partes del territorio y estaban funcionando bien. ¿Ustedes no tienen salidas rápidas ni soluciones? O sea, ¿continuarán ahí en un statu quo o con crisis episodicas? Con crisis. Ahora, personalmente, como estoy cercano, digamos, al experimento revolucionario kurdo en el norte de Siria, tengo mucha preocupación. Hasta la fecha hay 500 muertos. Se trata de ejércitos regulares turcos, más otros grupos, incluso de islamistas, o otros grupos que combaten contra los kurdos. Entonces, aún más guerra civil hay, pero internacional todavía también. Y pues se van acercando a la capital simbólica, que es Kobane, de ese despertar que hubo ahí y de ese cambio político que sí están implementando en esas regiones. Y entonces, digamos, hay peligro de una matanza, ¿no? Porque si bien los kurdos están entrenados, sí tienen armas, incluso americanas, norteamericanas, tienen cierta defensa y experiencia en el campo, pero por otro lado, pues, si interviene un ejército regular desde Turquía y la frontera, más los grupos de otros islamistas o rebeldes sirios, contra ellos, pues, se ve difícil, ¿no? Y hay riesgo de genocidio, porque es una población étnicamente determinada y acá se trata de una campaña de un país extranjero, incluso en otro país, en Siria. Y entonces, pues, a ver qué hace Assad, pero todavía no está en control. De alguna manera, este Erdogan de Turquía tiene el beneplácito, o algún, digamos, una apertura por parte de Rusia e Irán para hacer eso. En cuanto los kurdos son, fueron, son aliados de Estados Unidos, pues, Irán y Rusia le dicen a Turquía, bueno, si ahí quieres darle hasta alcanzar el límite. Por otro lado, Turquía es aliado también por guía de la OTAN por Estados Unidos. Esto es súper complicado, pero no quiere tener ahí a los kurdos, ya está aprovechando de la violencia que hay para aniquilarlos. O sea, va a ser algo muy grave si no hay intervención ahí. ¿Y la ONU postura? La ONU, por ahora muy tibia, ha mandado incluso un representante ahora en los diálogos en Rusia, en Xochitl, como que da cierto aval. Pero ahora no sabría decirte más, ¿no?, sobre si habrá resolución o algo. Parece que Inglaterra, Francia, que ahí son potencias de la región, incluso derrotadas por lo que sería su visión geopolítica de Siria. Pero ahí están. Sí, como que empezaron a medio presionar diplomáticamente Turquía, pero pues ahora el régimen turco tiene una oleada autoritaria muy fuerte, incluso se separó cada vez más del proyecto de entrar en la Unión Europea. Bueno, dio un golpe de Estado técnico, ¿no?, Erdogan. Sí, básicamente está reprimiendo toda la prensa. Ahorita están ya Amnesty International, Amnistía, ya recolectó un millón de firmas, porque hay uno de ellos encarcelado injustamente en Turquía. Acaba de salir, digamos, así como la noticia y ya recolectó muy rápidamente un millón de firmas. O sea, sí, sí hay un problema también. Y lleva esta guerra constante en contra de una facción kurda que en Turquía también ha usado métodos terroristas. No todos lo reconocen como grupo terrorista, pero digamos, ahí dentro de su territorio... ¿Eso independentismo ha usado el terror? Ahí hubo una fase independentista, ahora están más con el confederalismo democrático, entonces son otras pretensiones quizás más negociables con un Estado. Es el foco rojo que es más grave en estos días. Es el foco rojo, pero también hay otro más abajo que es el de Yemen y Arabia Saudita. Quedaste de investigar lo que estaba pasando en Arabia Saudita con la purga de la familia real. No te tengo la purga familiar, te tengo más política exterior de Arabia Saudita que sí está... Es el próximo frente trágico en esa punta del cono sur de la península de la Arabia Saudita. La Arabia Saudita se está poniendo cada vez peor en Yemen. Ahora, los rebeldes de Yemen que son independentistas del sur contra Arabia Saudita... ¿Y Yemen en un régimen comunista muy radical? ¿Y Yemen ahora no te sé decir bien exactamente régimen? Sé que la parte gubernamental el presidente básicamente tiene el soporte de Arabia Saudita. La parte sur son rebeldes UTI o sea chiís más cercanos a Irán incluso Irak Siria a ese bloque. Y entonces ahí tienen armas de Irán. Ahora bombardearon parece que lograron bombardear la capital con un misil el aeropuerto de Riyadh en Arabia Saudita. Y entonces pues va a haber reacción ahí y Arabia Saudita invadió en 2015 ese país básicamente para desalentar para reprimir esa represión o sea intervención extranjera en donde nadie intervino si hay peticiones y todo pero pues ahí queda y hay más de 14.000 muertos en Yemen 20.000 heridos del conflicto directo pero hay cólera hay separatismo entonces ahí es otro frente entre Arabia Saudita e Irán pero Siria y Yemen o sea como que así Cambiando radicalmente el tema español las elecciones en Cataluña y todo esto que pasó Puigdemont ya muy muy nulificado ¿no? Pues no puede pero el camino parece que que muy afectada el Partido Popular que gobierna en España todo el mundo da que están perdiendo los dos básicamente bueno y los socialistas también la estructura tradicional la estructura tradicional que apoyó la intervención quedan los independentistas que mantuvieron o ganaron fuerza no necesariamente Puigdemont como líder creo que Ciudadanos es ahí el ganón Ciudadanos otro partido pues sí ahí está ganando Podemos queda digamos queda y como que no se puede gestionar la crisis Podemos y Ciudadanos sí en la expectativa ¿Y cuándo hay elecciones en España? Ahora no sé qué es la fecha pero todavía le faltaba sí le faltan un par de años bueno puede caer el gobierno es decir sí puede haber más elecciones pero por ahora era de 100 ¿cuándo surge un año? supuestamente tiene que durar otros tres o cuatro como en Italia son cinco pues España imagino más o menos por ahí ahí revisamos eso pronto Fabricio gracias entonces veremos quedamos a la expectativa hoy en la noche Trump discurso sobre el Estado de la Unión expectativas de lo que va a hablar Rusia migración ¿Pero el problema del presupuesto? por ahora no pero Rusia inmigración sí inmigración está ligado como ya vimos la otra vez al presupuesto también ¿Es tu primer informe del Estado de la Unión? Sí es el primero es el primero oficial ¿No ha mandado tweets ya anticipando nada? por ahora ha estado ha estado más callado con los tweets como que creo que hay momentos de reflexión pero pues vemos de hecho una expectativa sobre eso es ¿se va a salir o no del guión? ¿Va a hacer algún disparate por ahí? o sea hay como una pequeña agenda de expectativa de los medios de Estados Unidos a ver qué pasa porque no se sabe bien Muy bien Muchísimas gracias Fabricio como siempre esta es la sección de tratamiento de los políticos el escenario internacional con sus situaciones más delicadas apreciadas por un experto en temas de política internacional el periodista Fabricio Lorusso ya hago una breve pausa regreso en un momento temas importantes todavía nos quedan en el programa de hoy de la sección de la sección de la sección